¿Qué podemos contestar en una entrevista de trabajo cuando nos preguntan cuál es nuestra mayor debilidad? Primero de todo, ¿por qué nos hacen esta pregunta? Bueno, por un lado a la empresa sí que le interesa saber si tienes algún punto débil que pueda afectar en el día a día de tu trabajo, pero sobre todo quieren saber qué estás haciendo tú para mejorarte o qué acciones llevas a cabo para al final mejorar más profesionalmente. Ese es el motivo por el cual nos preguntan pues cuáles son nuestras debilidades. Ahora bien, lo ideal es que también podamos ser cuanto más sinceros posibles, pero con la condición de que lo que contestemos no afecte a nuestro puesto de trabajo. Es decir, si uno de los requisitos imprescindibles es que seamos organizados, no es el momento ahora de decir que no somos organizados, pero estamos haciendo X cosas para mejorar este punto negativo, ¿no? Pero mejor que no, tendremos que buscar otras cosas en las que tenemos que mejorar que no sean factores que la empresa considere imprescindibles. Entonces aquí es importante también que evitemos también decir soy demasiado organizado, soy demasiado perfeccionista. No, ¿por qué? Porque nos podemos encontrar perfectamente que él o la entrevistadora nos diga que esa respuesta no le vale, porque ya están acostumbrados a escuchar eso y yo os aconsejo que mejor que no. Lo ideal es eso, que seáis sinceros, que es algo que no afecte directamente en vuestro día a día en el trabajo y que demostréis que vosotros estáis trabajando en ello para mejorar esa debilidad. Otra opción también sería, por ejemplo, para un puesto de trabajo que nosotros sepamos que los idiomas no son importantes, ¿vale? En este caso una debilidad sería que, por ejemplo, estamos trabajando para mejorar nuestro inglés, nuestro francés o nuestro tercer idioma, nuestro segundo idioma y también estaría bien porque digamos que no estamos profundizando mucho en cómo somos nosotros, sino que en algo que podríamos mejorar. En definitiva, creo que si hiciésemos un análisis DAFO sería lo mejor, ¿vale? Y realmente conocer nuestras habilidades, nuestros puntos débiles en lo que tenemos que mejorar nos ayudará no solo para esta pregunta en concreto de cuál es nuestra debilidad, sino también en otras. Entonces, lo digo también en muchos de otros de mis vídeos, es imprescindible que nos conozcamos, que tengamos un alto grado de autoconocimiento porque de esta forma iremos a la entrevista también mucho más tranquilos y al final lo que quiere el empresario, lo que quiere el entrevistador es conocerte. Entonces, cuanto más sepas venderte y hablar de ti y explicar todas las habilidades que tienes, los puntos débiles que tienes y en lo que estás trabajando, al final eso pues es lo que importa. Pues nada, como siempre espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido. Si es así, dejadme un like y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!